My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright, hush Hola amigos de YouTube, soy CR76 aquí de nuevo, hoy criticaré a un tema que arruina YouTube, es la ley copa Por cierto estuve un poco inactivo, pero pude volver así que empecemos Para empezar, el creador de contenido deberá clasificar su video si es creado o no creado para niños Aunque suele pasar que su inteligencia artificial lo detectará automáticamente y lo determinará como creado para niños o no creado para niños La ley copa es una ley de protección de los datos de los niños creada en Estados Unidos de América en los años 80 Como dije, protege datos pero porque en YouTube se aplicó Es sencillo, Google estaba recopilando los datos de los niños y se los compartía a terceros Lo cual es una violación a la ley copa, tuvieron que pagar dos multas 136 millones de dólares a la FTC y 34 millones al gobierno de Nueva York Si pones que no es creado para niños, todo sigue igual pero se borrarán o bloquearán videos Que no son creados para niños y deja a los que si son creados para niños ya que este es un algoritmo muy ignorante Si tienes la mala suerte de crear contenido para niños, se borrarán A nivel del video o transmisión en vivo Tarjetas de información arriba a la derecha Las pantallas finales Marca de agua Membresías del canal Comentarios La donación al canal Likes y dislikes Chat en vivo Anuncios personalizados Venta de entradas y artículos promocionales Preproductor en miniatura Preproducción automática en la página principal Superchat y supercalcomanías Guardarlo en lista de reproducción o en ver más tarde Descargar el video A nivel del canal Notificaciones Historias Publicaciones Membresías del canal Si violas la ley, por ejemplo, si pones cosas que atraigan a los niños es violación a la ley copa También si pones que tu canal no es infantil te enfrentarás a una multa de 42.530 pesos Imagínense si fue tu sueño tener esa fortuna y que después la desperdicies en esta multa O de la otra manera, cerrarte el canal La pregunta es ¿Será el fin de esta plataforma? Dicen que en enero del 2020 se irá a acabar YouTube Muchos de los youtubers se ganan la vida aquí Y esta ley hará que emigren a otras plataformas Si se llega a aprobar, YouTube se convertirá en una plataforma únicamente para niños ¿Y para qué hicieron YouTube Kids? ¿Para qué hiciera adorno? No Era una plataforma exclusiva para los niños La libertad de expresión la quita esta ley También los castubers nos iremos gracias a esta ley Se están firmando peticiones para anular la ley Ojalá sirvan y que la voz del pueblo se alce y se anube la ley De lo contrario, me retiraré y no podré subir más vídeos Esta ley destruirá YouTube tal como lo conocemos Tanto tú como espectador como los creadores de vídeos Se me van seriamente afectados Está bien proteger a los niños Pero también nos perjudica mucho Yo quiero superar metas y hacerme famoso Igual a ojipi76 Pero se arruinó todo esto Salva YouTube y no dejemos que muera Y vamos no a la laicopa Bueno eso fue todo por hoy Espero que les sirva de utilidad Y suscríbanse al canal Adiós ¡Suscríbete al canal!